Bienvenidos a Remedios en Español. Hoy te traemos los beneficios de consumir agua de papas. Te aseguro que te encantará saberlo, además de que empezarás a consumirla después de saber sus beneficios. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita, y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Quizás para muchas personas podría parecer ridículo o hasta de locos consumir el jugo de papa. Sin embargo, este preparado ha sido utilizado durante siglos para combatir y tratar diferentes condiciones y malestares. En verdad, no tiene un sabor muy agradable, pero tiene ventajas, como la posibilidad de mezclarlo con algunas frutas, vegetales y variedades de jugos para mejorar su sabor, y así aprovechar todos sus beneficios. Como por ejemplo, 1. Prevenir el envejecimiento prematuro. Según diversas investigaciones, ha sido demostrado su beneficio para hidratar nuestra piel y liberar antioxidantes en la superficie de ésta, reduciendo así la apariencia de arrugas y signos de la edad. Además, protege de inflamaciones e infecciones de la piel. 2. Previene úlceras gástricas. Al tener propiedades antiácidas y un pH ligeramente alcalino, ayuda a equilibrar la acidez en el intestino y al tratamiento de úlceras gástricas, formando una capa protectora en el revestimiento de la mucosa del estómago, para aliviar dolores e incomodidades de esta afección, mientras cicatriza. 3. Mejora la digestión. Por su contenido de almidón, este elixir puede calmar la inflamación en el intestino y promover o mejorar la buena digestión, eliminando síntomas de estreñimiento, hinchazón, calambres o incluso indigestión. 4. Aumenta tus defensas. Al tener altos niveles de vitamina C, mejora tu inmunidad estimulando la producción de glóbulos blancos. Además, presenta otros antioxidantes y minerales inmunostimulantes que protegen de igual manera contra enfermedades crónicas y el estrés oxidativo. 5. Mejora tu circulación. Su alto contenido de niacina, un tipo de vitamina B, estimula en gran manera la circulación, mejorando la oxigenación por todo nuestro cuerpo y, de paso, llevando nutrientes necesarios para la respiración y función normal. 6. Mejora la salud de tu corazón. Al tener un alto contenido de potasio, ayuda a reducir la tensión en el sistema cardiovascular, aliviando la tensión de los vasos sanguíneos y las arterias, disminuyendo así nuestra presión arterial y el riesgo de un ataque cardíaco, aterosclerosis o hasta un accidente cerebrovascular. ¿Ya ves que sus beneficios son bastantes importantes y relevantes? Por ello, sería bueno que la agregues a tu dieta diaria. Para su preparación, simplemente necesitamos 2 papas y 2 vasos de agua. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Además de esos ingredientes, puedes agregar una zanahoria o un apio o algún acompañante de tu gusto para mejorar su sabor o incluso algún endulzante. Así podrás potenciar sus beneficios y sus propiedades. Cuando tengas los ingredientes, simplemente lava bastante bien las papas, cuestión de no dejarle ningún rastro de tierra o parte dañada. Luego de ello, córtalas en pequeños trozos con todo y cáscara. Para entonces agregarlas a un procesador de alimentos o a una licuadora como haremos nosotros. Luego, agregue el agua y los demás ingredientes. Y bate todo hasta obtener su mezcla. A continuación, ¿cuál es el resultado? Lo mejor que puedas. Incluso, puedes exprimir la pulpa de los ingredientes en el colador o en una gasa. ¡Gracias! 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 Al concluir y haber obtenido todo el jugo, depósitalo dentro de la nevera durante unas 4 horas y pasado este tiempo, puedes consumirlo. Recuerda revolver bien el jugo antes de servirlo en cada ocasión. Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios y así sabré que viste todos los beneficios. Recuerda dar me gusta en el video, compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud. Esto nos ayuda a seguir creciendo y te agradeceremos que nos ayudes en cada video. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp. Los enlaces están debajo en la descripción del video. Y si no, pregunta por ellos en los comentarios.